Yo que esperaba te quedaras dentro de mi corazón Pero el destino es grave y me equivoqué Te fuiste hace ocho meses, ya lo sé Pero sigues siempre aquí en mi mente como ayer Como un fantasma aquí en la casa Sigues en mi habitación y no sé bien qué hacer Para estar de pie Como no puedo olvidarte ni dejarte de pensar Todavía no sé cómo borrarte, vale tanto recordar Estuviste aquí, tú querías para mí Todavía no he podido extrañarte y no lo puedo imaginar Todavía no he podido extrañarte y no lo puedo imaginar Si yo ahora, estás chato de esta noche Todavía no he podido extrañarte y no lo puedo imaginar Ni dejarte ni dejarte de pensar Todavía no sé cómo borrarte, vale tanto recordar Que estuviste aquí, tú querías para mí Todavía no he podido extrañarte y no lo puedo imaginar Solamente puedo imaginar Solamente puedo imaginar Que un día vas a regresar Pero no es así Al final de todo Todavía no he podido extrañarte y no lo puedo imaginar Solamente puedo imaginar No he podido extrañarte y no lo puedo imaginar Que un día vas a regresar Y no es así Al final de todo Te perdí Te perdí